En el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Zavedra, tenemos la obra de Don Quijote de la Mancha, ha sido únicamente definido como la obra cumbre de la literatura universal, una de las máximas creaciones del ingenio humano, considerado asimismo en el arranque de la novela moderna, en el concebido únicamente por Cervantes, como la parodia de los libros de caballería. En el Quijote podemos decir que es un libro externamente cómico e intimamente triste, con un relato de uno de los ideales admirables, burlescamente, enfrentados a la miseria de la realidad. No son pocos ideales de los paralelos que se han ido adquiriendo al establecer con la España imperial de los Austria. La hegemónica destinada a gobernar en el mundo del siglo XVI y a derrumbarse en el siglo XVII con una vida de su autor, gloriosamente herido en el triunfo de Lepanto y abocado luego a toda suerte de desdichas. A diferencia de las obras contemporáneas de López de Vega, quien conoció después el joven con este éxito, convenció grado de este poeta también, seductor de la vida de Cervantes. Fue ciertamente una interrumpida serie de pequeños fracasos domésticos y profesionales en la que no faltó el cautiverio, ni le gusta cárcel a la enfrenta de esta policada a través en la que se podía contemplar con rentas, sino de que constaba de atraer los favores de mecenas. Para los protectores de este sumo particular, mala fortuna de los que persiguió durante toda su vida, solo en los últimos años, tras el éxito de las dos partes del Quijote, conoció cierta tranquilidad que pudo gozar de los reconocimientos hacia su obra, aunque sin llegar nunca a pelear y superar de estas penurias económicas de aquel entonces. Cuatro de los siete hijos del matrimonio de Rodrigo de Cervantes Saavedra, Leonor de Cortinas Miguel de Cervantes Saavedra, nació en Alcalá, en la dinámica sede de la Segunda Universidad Española, fundada en 1508 por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, entre el 29 de septiembre del día de San Miguel, el 9 de octubre de 1547, fecha en la que se bautizó, en la parroquia de Santa María de la Mayor. La familia de su padre conocía la prosperidad, pero su abuelo Juan, graduado en leyes por Salamanca y juez de Santa Inquisición, abandonó el hogar y comenzó una erratica y disparatada vida, dejando a sus mujeres el resto de sus hijos y la indigencia en la que el padre de este, Cervantes, se había obligado a ejercer su oficio como cirujano barbero, lo cual le convirtió la infancia del pequeño Miguel en una incansable peregrinación para las más populosas ciudades castellanas. Por la parte materna, Miguel de Cervantes tenía un abuelo magistrado que dio a ser efímero propietario de las tierras de Castilla. De los pocos datos acerca de las profesiones de los ascendientes de Cervantes fueron en base de teoría al médico Castro. De su origen conversó en los judíos, obligado a convertirse en el cristianismo desde 1495 de ambos progenitores del escritor. En el destino de Miguel parecería figurarse en la parte en la que su padre, quien ha gozado de ver las deudas, abandonó a Alcalá para buscar nuevos horizontes en el próspero Valladolid, pero sufrió siete meses de cárcel por impagos en 1552 y se ausentó en Córdoba en 1553. Dos años más tarde, en esa ciudad, Miguel ingresó en el flamante colegio de los jesuitas. Aunque no fuera persona de gran cultura, Rodrigo se preocupaba por la educación de sus hijos. El futuro escritor fue el lector preconcidismo de sus hermanas que sabían leer, cosa muy poco usual en la época. Aunque en las clases altas, por lo demás, en esa situación de las familias era precaria. Los supuestos retratos de Miguel de Cervantes se le ha atribuido al poeta y al pintor Juan de Jauregui y en el 1556 Leonor vendió al único sirviente de este que le quedaba partiendo hacia Sevilla con el fin de mejorar económicamente pues esta ciudad era ya de la puerta de España a las riquezas de las Indias y en la tercera ciudad de Europa. Tras París e Inápolis en la segunda mitad del siglo XVI y a los 17 años Miguel era un adolescente tímido y tartamudo. A través de esto insistía en las clases de ir al colegio de los jesuitas donde daistraría sobre sí mismo el asúdido espectador sobre esta las presentaciones del popular Lope de Rueda como se recordaría luego en 1615 en el prólogo de la edición de sus propias comedias yo me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda varón insignia de la representación y del entendimiento en 1551 y hasta entonces en una pequeña y tranquila villa de Madrid había sido convertida en la capital de Felipe II y porque en los años siguientes la ciudad que intuplicaría el tamaño y población llevados nuevamente al afán de la prosperar entre los que Cervantes se trasladaron en 1566 a la nueva capital no se sabe con certeza si Cervantes hubiera asistido a la universidad a pesar de que en sus obras mostró familiaridad con los usos y costumbres estudiantiles en cambio su nombre aparece en 1568 como autor de cuatro composiciones en una antología de poemas en la que enlaza Isabel de Valois la tercera esposa de Felipe II fallecida en ese mismo año es por entonces en el libro del editor humanista Juan López de Hoyos probable introductor de Cervantes en la literatura de la lectura de Virgilio en Horacio Seneca y Cátulo sobre todo en la del humanista Erasmus de Rotterdam se refiere a Cervantes como nuestro claro amado alumno otra de las aventuras sin embargo que en el círculo o la escuela de Hoyos Cervantes ya había sido profesor y no discípulo para recordar el soldado de Lepanto en el año 1569 y un tal Miguel de Cervantes fue condenado en Madrid arresto de esta imputación de la mano derecha por herir a un tal Antonio de Segura la pena corriente de esta se aplicaba a quien se hubiera atrevido a hacer el uso del arma de las proximidades en la residencia real a ciencia cierta no se sabe si salió Cervantes de España en ese mismo año huyendo de esta sanción pero lo cierto es que en diciembre de 1569 se encontraba en los dominios españoles en Italia provista de un certificado de cristiano siendo viejo por si decir ascendente de los judíos y moros después de meses era un soldado en la compañía de Diego de Urbina pero la gran expectativa bélica estaba compuesta en la campaña contra el turco en la que el imperio español cifraba la continuidad en su dominio y la hegemonía en el Mediterráneo 10 años antes España ya había perdido en Trípoli 42 barcos y 8000 hombres y en 1571 Venecia y Roma formaban con España la Santa Alianza y el 7 de octubre comandada por el hermanastro bastardo del rey de España Juan de Austria las huestas españolas vencieron a los turcos en la batalla de Lepanto fue la gloria inmediata de la gloria del marco de Cervantes la cual relatarían muchos años después en la primera parte del Quijote las circunstancias de la lucha y en el transcurso de ésta recibió el escritor de tres heridas de una de las cuales se acepta en esta hipótesis el intuición del cual de su mano izquierda que le valió el apelativo del manco de Lepanto como timbre de gloria la batalla de Lepanto a su punto en su hermano menor Rodrigo Cervantes entró en batalla nuevamente en Corfu también al mando de Juan de Austria y en 1573 a 1574 se encontraba en Sicilia y en Nápoles donde mantuvo relaciones amorosas con una joven a quien llamó Silena y sus poemas en la que tuvo un hijo promonotorio posiblemente al pasar por Genoa en las órdenes de Lope Figueroa puesto que en la ciudad Ligur aparece descrita en la novela ejemplar del licenciado de Vidier y finalmente se dirigiera a Roma donde se frecuentó la casa del cardenal Azcuiva a quien dedicaría la Galatea conocido suyo tal vez desde Madrid y por cuya cuenta ya había cumplido algunas misiones y encargos fue en la época en la que Cervantes propuso seguir la situación social y económica elevada dentro de la milicia mediante la producción de los grados de capitán para el cual obtuvo dos cartas de recomendación ante Felipe II firmadas por Juan de Austria y por el virrey de Nápoles en las que se calificaba su valiente actuación en la batalla de Lepanto con la intención de Rodrigo Miguel de Cervantes se embarcaron en la Goleta Sol que partió de Nápoles el 20 de septiembre de 1575 y en lo que debía ser un expedito regreso a la patria en lo que se convirtió en el principio de una afortunada y larga peripecia en el cautiverio de Ángel a poco de zarpar en la Goleta se le estrevió tras una tormenta en la que se separaron del resto de la flotilla y fue esta abordada a la altura de Marsella por tres corsarios perveriscos perveriscos a los mandos de albanes renegados de un hombre de Arnaut de Mami tres encanizados combates siguiendo éstas a la muerte del capitán cristiano los dos hermanos cayeron prisioneros las cartas de recomendación salvaron la vida a Cervantes pero serían a la vez las causas en las que se prolongaron sus cautiverios Mami convencido de hallarse ante una persona principal de recursos lo convirtió en esclavo y lo mantuvo apartado de habituales encajes de prisioneros en el tráfico cautivo de las corrientes de estos turcos y cristianos en estas circunstancias de las manos solidiado eximieron de ir a las galeras Cervantes prisionero del rey Hassan entonces era ángel por el momento uno de los centros del comercio más rico del Mediterráneo en lo que muchos cristianos pasaban la esclavitud a la riqueza renunciando a su fe en el tráfico de personas era intenso pero las familias de Cervantes estaban bien lejos del poder de reunir las cantidades necesarias para el rescate de uno de los hermanos Cervantes protagonizó durante su presidión cuatro intentos de fuga el primero fue una tentativa frustrada al llegar por tierra a Orá en el punto más cercano a los dominios de la denominación española en el segundo año en aquel entonces coincidió con los preparativos de la liberación de su hermano en efecto Andrea y Magdalena las dos hermanas de Cervantes mantuvieron un pleito con los madrileños ricos llamados Alfonso Pacheco Pastor durante el cual demostraron el debido a este al matrimonio de esos ingresos como barraganas que se veían hermanados entre ellos por sus costumbres según se obtuvieron dotes que fueron destinadas al rescate de Rodrigo quien saldría de Ángel el 24 de agosto de 1577 los dos hermanos pudieron despedirse pese a haber fracasado en el segundo intento de fuga de Miguel en esto que se pudo saber si se salvó en la ejecución de esta gracias a que su dueño se consideraba como un hombre principal en el tercer intento fue mucho más dramático en las consecuencias de que Cervantes contrató a un mensajero que le había de llegar una carta al gobernador español de Orán interceptada esta el mensajero fue condenado a muerte y empalado mientras que al escritor se le suspendieron los dos mil azotes a los cuales había sido condenado y a la que le valían a la muerte una vez en persecución de esta la riqueza le permitía conservar la vida a lo largo de su cautiverio esto sucedería a principios de 1578 entonces finalmente en un año y medio más tarde cuando Cervantes planeó una fuga en compañía de un renegado de Granada al licenciado Girón delatados por un tal blanco de paz Cervantes fue encadenado y encerrado durante cinco meses en la prisión de moros convictos de Ángel tuvo un nuevo dueño el rey Hassan que le pidió de cientos ducados de entonces de la época y rescate de Cervantes estaba aterrado temía su traslado tras de sí en Constantinopla mientras que tanto su madre doña Leonor había iniciado los trámites para su rescate fingiendo ser viuda reunió dinero obtuvo el préstamo y garantía en la que se puso bajo las adobaciones de los dos frailes en los que en septiembre de 1579 se entregó al consejo de las cruzadas 475 ducados de la época entonces Hassan retuvo a Cervantes hasta el último momento mientras que los frailes negociaban y pedían limosna para contemplar y completar esas cantidades que por último el 19 de septiembre de 1580 fue liberado tras un mes en el que para limpiar su nombre y pleteó contra Blanco de Paz y se embarcó para España el 24 de octubre retornó a la patria cinco días más tardes después de que el lustro cautiverio de Cervantes llevó a Atenia y volvió a Madrid tenía 33 años y había pasado los 10 últimos años de guerra y presión tras la situación familiar empobrecida y endeudada con el concejo de las cruzadas reflejaba en cierto modo la profunda crisis general del imperio en el que atravesaría y agravaría en esta luego en su derrota de la armada invencible en 1588 al retornar Cervantes renunció a la carrera militar y entusiasmado a estas las perspectivas y prosperidad de los funcionarios de las indias trató de obtener puestos en América y fracasó sobre estas mientras tanto en estos frutos en relaciones clandestinas con una joven casada a Ana de Villafranca nació de una hija de Isabel criada por su padre y por el que aparecía como su padre putativo Alonso Rodríguez a los 37 años Cervantes contrajo matrimonio su novia Catalina de Salazar y Palacios era una de las familias esquivías del pueblo campesino de La Mancha tenía solo 18 años no obstante para aparecer sin haber sido una de las insignas del amor de esta mientras tanto en meses después el escritor había acabado su primera obra importante con el nombre de Galatea una novela pastoril al estilo en los puestos en la boga de Arcadia de Jacopo y Sanzanaro a 80 años atrás el editor Blas de Robles le pagó 1.336 reales por el manuscrito en el que había hecho todo su recaudo por entonces ya Miguel de Cervantes con el grabado de Fernando Selma del siglo XVIII se estima una cifra indespreciable de una buena acogida y el relativo éxito de aquel líder por entonces se animaron a Fernanda a otros a Cervantes a dedicarse a escribir comedias y en que había ido sabiendo que podía competir todavía en el respeto de las normas clásicas con el nuevo modo de Lope de Vega dueño de absoluto de las escenas españolas en esas podíamos decir que las primeras en la comedia en confusión y en el tratado de Constantinopla en la muerte de Semin escritas en 1585 y desaparecidas ambas éstas tuvieron un relativo éxito en sus presentaciones pero Cervantes fue vendido por el bandagal Lopeco a pesar de los que tenía en sus 23 y 30 obras después compuestas en esas etapas de las que sólo conocemos nueve títulos y dos textos los tratos de Ángel de Numancia y alrededor de 1600 ya se habían dejado de escribir comedias y en la actividad se retomaría a fin de sus días en 1585 y 1600 Cervantes fijó su residencia en Esquivias pero sólo visitar Madrid sólo para allí en alternar con los escritores de su tiempo leía sus obras y mantenía una permanente creía con Lope de Vega en 1587 ingresó en la academia imitatoria en el primer círculo literario madrileño y en ese mismo año fue designado comisario real de Abastos recaudador de especies para la armada invencible también en ese destino le fue adverso en la exija enfrentó con la iglesia por sucesivos celos recaudatorios en la que fue excomulgado en el Castro del Río fue encarcelado en 1592 y acusado de vender parte de los trigos requisados al morir su padre en 1594 abandonó Andalucía y volvió a Madrid a este las penurias económicas le siguieron acampañándole nombrándose al recaudador de los impuestos en las que quebró a los banqueros y a quienes había entregado importantes sumas Cervantes dio con sus huesos en prisión a esta esta vez podríamos decir que en Sevilla donde permaneció cinco meses en esta época extrema de carencias comenzó probablemente a la legislación del Quijote en 1604 en 1606 la familia de Cervantes su esposa sus hermanas y sus arregladas hijas natural así como sus sobrinas siguieron a la corte de Valladolid hasta el rey Felipe III ordenó en el retorno a Madrid el Quijote en 1605 y a principios del año apareció en Madrid el ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha su autor era por entonces un hombre enjuto delgado 58 años toleramente con su turbulente familia poco hábil para ganar dinero pusilánima en esos tiempos de paz y decidió en los de la guerra decir la fama fue inmediata pero los efectos económicos apenas hicieron notar cuando en junio de 1605 toda la familia de Cervantes con el escritor a la cabeza fue a la cárcel por una obra a la cual la causa se deturbió en un asunto tan gecialmente que les tocaba en la muerte de un caballero asistido por las mujeres de la familia ocurría tras de ser herido en aquel a las puertas de las casas en lo que don Quijote y Sancho ya permanecerían en la cebo popular don Quijote enloquece leyendo libros de caballería ilustraciones de las cuales de Gustave Dore en 1863 su autor en las primeras tanto seguía pasando estrecheses no se le ofrecieron respiro ni quisieran ser de la vida literaria animado por el éxito de don Quijote ingresó en 1609 en las cofradías de esclavos de Santísimo Sacramento a las que también permanecerían López de Vega y Francisco de Cabedo eran de costumbres en la época en la que se ofrecían a Cervantes la oportunidad de obtener algunos protectorados del momento en aquel mismo año se firmó los decretos de expulsión de los moriscos en el acentuado y endurecimiento de la vida social española sometida al rigor del inquisitorial Cervantes saludó las expulsiones con alegría mientras sus hermanas Magdalena ingresaban en una orden religiosa fueron años de relación testamentos y contiendas sórdidas en Magdalena que había excluido de los suyos a Isabel en favor de otras sobrinas Constanza y Cervantes renunciadas por su parte a las fincas de sus hermanos también en favor de aquella dejando fuera su propia hija enzarzada en un pleito interminable con el propietario de la casa en la que vivía Cervantes y en la que se había visto obligado a declarar a favor de su hija a pesar de no conseguir ni siquiera tampoco logró que Góngora ser incluido en el que sería el séquito de sus mecenas en el conde Lemos en el recién nombrado nuevo virrey de Nápoles el cual se puede decir que sin duda en un embargo que le daba muestras concretas de su favor Cervantes escribió en un ritmo imperable e imparable sobre estas las novelas ejemplares que vieron la luz en 1613 en el viaje de este mismo al Parnaso en el verso en el año 1614 en ese mismo año sorprendido la aparición en Tarragona de una de la segunda Empuria del Quijote escrita por un tal Avellaneda quien después proclamó la auténtica continuación de las aventuras de Le Largo así enfermo ungido mientras se preparaba la publicación de las ocho comedias y los ocho antrameses nuevos que se dirían nunca representadas hasta 1615 donde se acabó la segunda parte del Quijota y que se imprimiría en el curso del mismo año a principios de 1616 estaba terminado una de las novelas de aventuras en el estilo bizantino los trabajos y persiles y signumudas del 19 de abril recibí la extrema noción del día siguiente redactó la dedicatoria del conde Lemos una ofrenda en la que he seguido considerada en la exquisita muestra de su ingenio y convenadora compresión y autobiográfica de ésta en el ayer se dieron la extrema noción en el hoy escribo honesta en el tiempo breve de las ansias crecen las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre la que deseo que tengo de vivir en la iconía de Cervantes en unos meses antes de su muerte Cervantes había tenido una recompensa moral por sus penurias y infortunios económicos los sucesores y licenciados Marqués de Torres en el que vio una recomendación de la cual a ésta relataba una conversación mantenida en febrero de 1516 a 1615 con la cual se sabría decir con notables caballeros en requisitos de embajadores franceses preguntándome sobre menores de su edad en la profesión en la calidad de alleme obligado a decir era viejo soldado hidalgo y pobre aunque no respondió a éstas formales palabras pues a tal hombre no le tiene España muy rico en su sustentado de radio público en el que acudió a otro de aquellos caballeros en ese pensamiento de muchas agudezas y necesidad se le ha ido obligar a escribir plaga a Dios aunque nunca tenga abundancia para con sus obras siendo pobre que se haga rico a todo el mundo y en el efecto ya circulaban dos ticiones del inglés francés de esas traducciones se dice que en 1612 puede decirse que Cervantes supo que con el Quijote creaba una forma literaria nueva supo también introducir en el género de la novela corta en el castellano de sus novelas ejemplares y sin duda adivinada a los limitados alcances de la pareja de personajes que había concebido sus contemporáneos si bien reconocieron la viveza del ingenio vislumbraron la profundidad en el descubrimiento del Don Quijote de esta misma fundación en la novela se puede decir así moderna entre sí el 22 y el 23 de abril de 1616 murió en su casa en Madrid asistido por su esposa y una de sus sobrinas envuelto en un hábito franciscano y con el rostro sin cubrir fue enterrado en el convento de las tritanías descalzas en las que entonces llamaban a la calle de cantarranas a principios de esta y desde entonces del 2015 a los que se fueron investigadores que habían propuesto localizar la tumba se encontraron a este un ataúd con iniciales de la MC pero exactamente de ese examen se ha ido conteniendo en el revelo de que podrían ser los escritos del escritor y los que podrían perecer de ese mismo por entonces y en el marzo del mismo año los estudiosos concluyeron sus restos mortales que se llaman en entrenamiento en absuelo de la cripta mezclados tras un traslado de estos a otras diócesis de personas 16 personas que podían ser de estas las fuentes del arte de Cervantes como no lista son complejas por un lado Don Quijote y Sancho son para la idea de los caballeros andantes de sus escuderos por otros de ellos mismos y se salta la fidelidad y al honor y a la lucha por los débiles en el Quijote influyen por el realismo y la fantasía de la meditación y reflexión con la literatura los personajes discuten sobre su propia entidad y los personajes mientras las fronteras de este delirio y el razón entre ficción y realidad se borran en una otra vez para dar a este el derrotero de Cervantes que asistió tanto a las glorias imperiales de Lepanto como a las derrotas de las invencibles en las costas de Inglaterra sólo conoció los insabores de la pobreza y las zozobras ante el poder al revés de sus personajes no pudo escapar nunca del destino del hidalgo soldado y pobre y como dice nuestro relato del Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme no hace mucho que vivía un hidalgo del que se llamó Don Quijote de ahí seguimos recordando en la memoria del cuarto centenario de Miguel de Cervantes Saavedra 1616 2016 en la memoria y obra de Miguel de Cervantes Saavedra de Cervantes Gracias por ver el video